Jenny García Marcelo, psicóloga del Hospital de Tecvan, informó que el Área de Psicología y Trabajo Social de este nosocomio está convocando a todas las mujeres y hombres a participar en una marcha que partirá del panteón de esta ciudad el próximo lunes 26 de noviembre a partir de las 5 de la tarde para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordando que esta fecha se celebra el 25 de noviembre con el asesinato de las hermanas Miraval en el año de 1960 a manos del general Trujillo en República Dominicana. Con esta marcha se inaugurarán 16 días de activismo para concientizar a todos los sectores de que la violencia contra las mujeres afecta a todos, por lo que se busca dijo reducir los ataques y feminicidios que desafortunadamente se siguen presentando, engrosando las cifras lamentables. El día 26 de noviembre a partir de las 5 de la tarde vamos a hacer un uso de reunión en lo que es el panteón municipal, vamos a partir a las 5 de la tarde y nos vamos a hacer un encuentro con Inns Prospera en el Asta Bandera para hacer un encuentro de sororidad entre mujeres y de ahí vamos a llegar a lo que es la esplanada del ayuntamiento para hacer un programa en conmemoración a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Se va a hacer la inauguración de 16 días de activismo para conmemorar el día de la eliminación de la violencia haciendo el encendido de una mariposa con mujeres y hombres del color naranja y morado que son los colores que la organización de las Naciones Unidas nos está pidiendo y esto se hace en conmemoración a las hermanas Mirabal que el 25 de noviembre del año de 1960 fueron asesinadas cruelmente por el general Trujillo en República Dominicana. Es de ahí que la organización de las Naciones Unidas conmemora el 25 de noviembre como el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. No hay un límite de edad, es para todo Tetpan que se una a esta marcha para ahora sí que poner un granito de arena y eliminar lo que es la eliminación de la violencia. Invitarlas para que el día 26 de noviembre nos acompañen a la marcha, que se unan y que se vistan de color naranja. Pongamos a Tetpan color naranja. Al concluir la marcha se llevará a cabo un programa frente al ayuntamiento donde se explicará el motivo del evento y de cómo se van a utilizar estos 16 días de activismo y podrán participar todas las mujeres sin importar la edad. El objetivo es que este día se escuche el reclamo fuerte de cero violencia contra las mujeres. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.